¿Qué es la empresa Asturiana? Somos una empresa asturiana, pero llevamos desde hace seis años operando con soluciones no tripuladas, con todo tipo de vehículos en el sector industrial, sobre todo en refinerías, centrales nucleares y plantas químicas. En el caso de hoy, lo que traemos es un desarrollo para la inspección de estructuras portuarias o de pantalanes. Lo que construimos fue, utilizando la tecnología DRON, un USV, un vehículo no tripulado de superficie, que lo que hace es utilizar esa tecnología DRON para ser capaz de navegar bien de manera manual, es decir, tripulada desde la distancia, o bien hacerlo de manera automatizada con rutas programadas. Lo que tratamos es de hacer una inspección visual de las instalaciones del terminal marítimo del Parque Energético San Roque, consistente básicamente en revisar las estructuras tanto de hormigón, estructuras metálicas, así como las tuberías. El terminal marítimo está considerado una estructura de básica importancia. Capturamos alrededor de unas 5.000 imágenes en muy alta resolución, que luego procesamos, filtramos y subimos en un gestor de activos, donde las identificamos con un modelo tridimensional del pantalán, de manera que CEPSA puede gestionar mucho mejor sus activos. La principal mejora que tenemos es una mejora en la confiabilidad de la inspección, dado que con este método obtenemos unas 2.000 imágenes de la inspección que estamos realizando, lo cual nos aporta muchísima información multimedia de este tipo de inspección. Incluso puede ver históricos. Esta es la segunda intervención que se hace en este pantalán y podremos ir comparando junto con CEPSA cuál es la evolución de las estructuras del pantalán del 2020 al 2022. Se tiene de una anterior inspección todo un trazado 3D de la instalación y se puede comprobar nuevamente cómo se encuentra cada zona de la instalación respecto de años anteriores. La idea que ya nos ha trasladado CEPSA es que, conforme a sus estándares de calidad para salvaguardar este tipo de infraestructuras, pues esta inspección, que es mínimamente invasiva y muy segura, se realice cada año o incluso cada menos tiempo, siempre con el objetivo de que el pantalán esté bien observado, bien inspeccionado y que produzca la máxima fiabilidad a CEPSA y al entorno de la bahía.